hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy bien bienvenidos un día más a este canal hoy traemos devil mccry 5 con dante al cargo creo que estamos yendo a por urizen otra vez abajo del todo abajo del todo vale vale si nos dan esto para personalizar es que nos toca luchar seguramente vale vamos a ver en equipo armas de fuego melee objetos técnicas no tenemos tampoco tantos puntos la verdad pero tampoco como para no poder mejorar nada no bueno pues no podemos mejorar nada no hemos cogido tantas gemas para no dar vueltas en círculos vale por aquí hay que ir vale a ver qué nos espera esto está frío ¿no? al parecer y en primer barro ¡EU SHALL REPAVE! Oh, fácil ahí, chico. Hey, me recuerda a un pooch tan mal como tú. ¡Ey me insultaste! ¡Val-sinted creature! Parece que tu maestro te tiene en un poco corto. ¡Vale, pequeño chico! ¡Vale, vamos! ¡Vale! 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 Está gracioso, la verdad. Lo que sí tiene muy mala pinta es esto. Valido. Bueno, vamos. ¡Vale! Vale, esto no pinta bien. Está fuerte este, y no me digas que recupera la vida o algo, porque... Vale, vale, vale. 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 Nos está dando de lo lindo Vale, modo demonio activado Vale, 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 es la única forma que tenemos de poder acabar un poco con él Vale, esto no pinta nada bien Vale, vamos a darle lo lindo Vamos a darle de lo lindo Vamos, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Explotó Vale No le estábamos haciendo nada de daño Vale, vamos a ir por detrás Vale, algo de daño si le estamos haciendo ahí Vale Vale, 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 vale Vale Vamos a acabar con él lo antes posible Vale 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 Ven acá, perrito Ven acá, perrito Vale, estamos los dos tocadísimos de vida Vale Ven acá Ven acá, perrito Ven acá Ven acá Te voy a destrozar Ha costado bastante El que más ha costado hasta ahora El que más sin duda No, no, no 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 Tante es un cachón, la verdad. Vale, señores y señoras, se acaba aquí este capítulo, nos vemos en un próximo capítulo, en un próximo capítulo, hasta luego.